No hay dolor más grande que perder un padre Me dijo un buen amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo Y ahora soy testigo Siéntate en el alma un dolor profundo Siéntate en el pronto que te viene el mundo Quieres escapar de la realidad No quieres sufrir, no quieres llorar Unos alentaban a los que lloraban Pues querían al hombre Otro murmuraba, no les dejó nada Dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a gran él, nadie como él Todos respetaban al viejo y se fue Madre, ya no llores Mira que las flores están marchitando Este fue un amigo que estuvo padrido casi treinta años Mira cuánta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Si hay unas canciones para el viejo Por si no lo saben, la compuse yo Ha pasado el tiempo y viene que lo extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo Nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo cuando yo era un niño Hoy en sus regaños y hoy nomás me río Nunca olvidaré al señor aquel Porque fue mi padre Este que se fue Gracias por ver el video Gracias por ver el video